¡Hola, YouTube! Mi nombre es Don Candelario y hoy te voy a contar unos tremendos cistorrones aquí en Minecraft que mandaron los suscriptores de Bebby. ¡Órale! Pues bajemos a ver a quién nos encontramos. ¡Épole! ¿Y este troll cree que me va a trolear aquí en mi propio video? Pues, ¿quiénes creen ustedes que es el YouTuber favorito de los trolls aquí en Minecraft? ¡Pues obvio que Trollino! ¡Épole! ¿Y este payaso que es más feo que la suegrita? Este me recuerda a un chistecito, ¿sabes? ¿Cuál es el colmo de un payaso? ¡Pues que se tire pedos de colores! Soy Mocatriz, modelo, cantante y atriz. ¡Épole! Ahí está Mamerto. Déjame bajar a saludarlo. ¡Hola, Mamerto! ¿Qué haces por aquí? ¡Hola, Don Candelario! Voy camino a casa de mi novia. ¡Épole! ¿Y a casa de tu novia? ¿Para qué llevas esa espada? ¡Ah! ¡Es que voy a cortar la relación! ¡Parece que el día que repartieron inteligencia, Mamerto llegó tarde a la fila! ¡Mamá, mamá! ¡En el cole me dicen boyfriend de Friday Night Pumpkin! ¡Ay, mi niño! ¿Y por qué te dirán así? ¡No lo sé! Aprovechando que estoy en este barco, déjame tirarle un chistecito a este cuate. ¡Epa! ¿Sabe cuál es el día favorito de los marineros? ¡No! ¿Cuál? ¡Pues los martes! ¡Allí está Mamertico! A ver qué hacen. ¡Hola! ¿Tienes poción de dragón? ¡Aquí tienes! ¡Estás de suerte! ¡Hoy son gratis! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¿Se te quedó algo que te veo ahí parado? ¡Es que lo fuerte está cerrado! ¡Será menso el escuincle este si ni siquiera hay paredes! ¿Sabes quién es la novia del fantasma? ¡Pos la bruja! ¡Mamá, mamá! ¡En el cole me dicen grosero! ¡Ay, mi niño! ¿Y por qué te dicen así? ¡A ti qué te importa! ¡Híjole! Si yo le hubiera hablado así a mi madre, pues eso verá todavía de castigo. ¡Auncer! ¡A policía! ¡A policía! ¡Híjole! A ver qué está pasando por allí. ¡Cálmese, señora! Cuénteme qué pasa. ¡Ay, policía! ¡Es que allí hay un ratero! ¡Aquel que está allí atrás! ¡Vamos a ver! ¡Eh, tú! ¡Me dijeron que tú eras un ratero! ¡Es eso cierto! ¡Pos pa' qué le digo que no si sí, comandante! ¡Vendo rato! ¡Enfermera, tenemos una emergencia! ¡El paciente está en la mesa de operaciones y se nos acabó la sangre! ¡Sácamela a mí, doctor! ¡Yo soy negativo! ¡Pues muy mal por usted, enfermera! ¡En emergencias necesitamos una mentalidad positiva! ¿Qué onda, mamerto? ¡Me apareces hasta en la sopa! ¿Y qué haces tú aquí en medio de la nada? ¡Estoy cuidándole estos animales a un amigo! ¡Órale! ¿Y es todo ganado? ¡No! ¡Me consta que al menos la mitad es robado! ¡No sé ni para qué pregunto! Memín, te llamé a mi oficina porque te vi copiándote en el examen de ayer. ¡No te quiero volver a ver copiándote! ¡Bueno, profe! ¡No mire para dónde estoy yo, entonces! ¿Sabes cuál es el cereal favorito de Loki? ¡Loki Charms! ¡Ah! ¡Y ahora se cree youtuber! ¡El payaso este! ¡Ya veré si se sigue riendo cuando me moneticen el canal y me entren esos dolaruchos! ¿Por qué Thor no usa las escaleras? ¡Pues porque prefiere el elevator! ¡Díganme que no es gracioso, suegrito! ¡A monetizar mi canalcito de YouTube con estos chizarrones! ¡Mamá, mamá! ¡En la escuela me dicen crew! ¡Ay, amorcito, olvídate de eso y dime qué quieres hacer esta noche! ¡Me quiero robar la luna! ¡Híjole! ¿Y cómo se quedó tan calvete ese chamaco? ¡Híjole! ¡Comenzó a llover! ¡Me voy a meter en esta casita que se ve bien bonita! ¡A cerrar la puerta para que no entren los malandros! ¡Y a dormirme en esta camita! ¡¿Quién molesta esta hora?! ¡La policía, caballero! ¡¿Y qué quieren?! ¡Sólo queremos hablar! ¡¿Cuántos son ustedes?! ¡Somos cuatro! ¡Pues hablen entre ustedes! ¡Haz clic en este video para que veas el día en que la suegrita ocasionó el pedopocalipsis en Cajahuay! ¡Hasta la vista, baby!